El himno del amor se llama Park de Anillos El himno del amor se llama Park de Anillos Y te enseñaré todo, hagamos una promesa, y amarnos toda la vida, en la riqueza o pobreza. Y cuando vemos en sí, lo haremos con esperanza, que no quita los camas, amores se parda y alza. Ese par de niños, como esos hombres grabados, ese par de niños, por los enamorados. Ese par de niños, como esos hombres grabados, ese par de niños, por los enamorados. Amores, para niños, por los enamorados.